Bueno señores, nosotros tenemos ahí unas imágenes de Guatemala. Hay una historia de lo que está pasando en Guatemala, ¿verdad? Unas declaraciones del representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Este es un organismo muy importante porque fue el organismo que fue formado entre Guatemala y las Naciones Unidas en el año 2006 para caso de impunidad y de corrupción. Tiene un peso porque el Tribunal Constitucional de Guatemala un año después en el 2007 le dio adquiescencia y ha sido el organismo que ha presentado una acusación formal contra el presidente guatemalteco y otros altos funcionarios por corrupción a través de las aduanas. Escuchemos lo que dice uno de sus principales líderes en esta entrevista. Se ha producido un hecho que es calificado ya sin lugar a dudas como un hecho histórico definitivamente y es hoy en una sesión especial el Congreso de la República ha decidido levantar la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina. En esa sesión en la que se presentaron 132 diputados, 132 votaron a favor de levantar la inmunidad al mandatario. Todo esto después de que fuera acusado tanto por el Ministerio Público como por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de estar ligado a un grupo que venía realizando actos de corrupción justamente en las aduanas del país. ¿Qué pasó en Guatemala? Según lo que ha dicho la prensa, en Guatemala hubo una especie de asociación malhechora que involucró al presidente y a la vicepresidenta y a varios funcionarios donde se ponían de acuerdo para evadir los impuestos de aduanas para que un grupo de empresas no pagara impuestos de aduanas y entonces que eso iba, una parte de eso iba para los funcionarios que están involucrados. Según lo que he visto, aunque se habla de que el fraude podría ser millonario, pero hasta ahora solamente he oído una sola cifra cuantificada, como 250 mil dólares. Eso no es nada, eso es chilata. Sin embargo, ¿qué ha pasado en Guatemala? La vicepresidenta está presa. Y ayer, ustedes vieron, el Congreso de Guatemala le quitó la inmunidad judicial al presidente. El presidente ha sido debidamente imputado de cargos por el Ministerio Público. Le han puesto impedimento de salida del país. Y una buena parte de los ministros renunciaron del gobierno. Eso. Entonces, usted se pregunta si Guatemala es diferente a la República Dominicana. Guatemala y República Dominicana son dos países muy parecidos, donde incluso los indicadores en muchos aspectos dicen que Guatemala está peor que nosotros. ¿Pero tienen ustedes la idea de, en este país, pensar en que el Congreso Nacional le quite la inmunidad a Danilo Medina? ¿Tienen ustedes la idea de que es posible que aquí el Ministerio Público le ponga impedimento de salida a Danilo y lo someta aquí? Entonces, este país tiene de alguna manera que aprender y el pueblo es el que tiene que aprender primero, el pueblo. ¿Qué pasó en Guatemala ayer? Cuando iban para el Congreso los diputados a conocer el proyecto para quitarle la inmunidad judicial al presidente Otto Pérez Molina, el presidente y su gente mandaron a un grupo de sindicatos amarillos y seguidores de ellos a impedir la entrada de los congresistas al Congreso. ¿Y qué hizo el pueblo guatemalteco? El pueblo cogió para allá, hizo así y abrió una franja y dijo por aquí van a entrar los congresistas y garantizó la integridad de los congresistas y echó a todo el mundo, para un lado el pueblo. Y ese Congreso le quitó la inmunidad judicial al presidente Otto Pérez Molina. Y eso no hubiese pasado si los congresistas no se pueden reunir. Y el pueblo los reunió y les garantizó la reunión. Entonces, eso es lo que este pueblo tiene que darse cuenta. Ya está bueno. Nosotros no podemos seguir con un poder ejecutivo, un poder judicial, un poder legislativo, todo, 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 en manos de un partido, en manos de un partido. Ese Congreso que está ahí puede, haga lo que haga Danilo Medina. Miren lo que ha hecho con las plantas a carbón. Y no ha dicho, como una burla a este pueblo y un desprecio, no ha dicho ni esta boca es mía. ¿Anda desacreditado en los foros internacionales de que participó directamente en el amañamiento de una licitación para que la República Dominicana pague más del doble del costo de esas plantas? Y no dice ni esta boca es mía. Que hable lo que quieran. El Congreso a mí, ese Congreso es mío. Hago con él lo que me da la gana. Ahora lo demostró con la reelección. Modifique la Constitución para yo quedarme ahí. Ahí está. Ese Congreso es una porquería. Le va a quitar a ese Congreso inmunidad a alguien aquí. Yo creo que se la quitó al diputado chino, creo. Pero Felibautista tiene inmunidad. Aquí todo el mundo, o sea, ese Congreso no le ha quitado la inmunidad a nadie. Porque es un Congreso para las mafias, para la delincuencia. Y de la justicia, ni hablar. Ustedes saben cómo está armada la justicia. Entonces, ustedes creen que en un país así puede haber algún motivo de decencia, de desarrollo. Y entonces tenemos a un pueblo que todavía todavía vende su voto por funditas. Un pueblo donde usted le dice a la comunidad que ahí lo que hay que construir una escuela para sus hijos y le dicen a mí dame lo mío, no me hable de escuela. Así está este país. Oigan, el pueblo tiene que despertarse aquí. Eso que está haciendo Danilo Medina conquistarle a este país la posibilidad de elegir reunido con un grupito y yo reparto esto. Tú eres el que va, tú eres el que va, tú eres el que va, tú eres el que va. A ti te doy esto, tú eres el que va. Y pum, repartido. Eso es lo que hay. Cojan eso o cojan eso. Este pueblo no puede aceptarle eso. ¿Por cuánto tiempo va este pueblo a seguir aceptando una cosa así? Miremos a Guatemala. Vamos a la pausa y hay mucho más aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.